Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, buenas tardes al público que nos ve y nos acompaña a través de los diferentes medios de difusión y a todas las personas que nos acompañan en este recinto. Gracias, señor presidente. Gracias a los ciudadanos y a las organizaciones sociales que participaron. Hoy voto a favor de este acuerdo, pues estamos por ejercer un parlamento abierto en temas de gran importancia mediática y social, como lo es el análisis y estudio de las iniciativas referentes a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el Estado. Ya que además de ser un tema de carácter nacional, refleja una realidad social y sobre todo nos permitirá visualizar un trabajo parlamentario con un análisis profundo y la responsabilidad en la toma de decisiones. Indistintamente del sentido de las opiniones personales, de las posiciones religiosas, sociales, políticas o votos que se emitan en los trabajos a realizarse, debemos ponderar que es una obligación de este Pleno responder ante las demandas sociales que nuestro entorno así lo requiere. No podemos cerrar los ojos a las problemáticas que inciden de manera directa o indirecta en la vida de los ciudadanos de Quintana Roo. Y por ello, me reitero en total disposición para trabajar lo necesario con todos los grupos, con todos los ciudadanos que permitan una legislación acorde a lo que la mayoría de los ciudadanos demandan. Ya el Gobierno Federal trabaja en una iniciativa semejante a la que ahora estaremos analizando. Estoy seguro que el debate, el intercambio de ideas y posiciones, ya sean sobre el derecho natural o el derecho positivo, será enriquecedor. El estudio a fondo nos permitirá la toma de decisiones apegados a una realidad y necesidad, como ya dije, de reconocer un derecho que en los tratados internacionales y en nuestra propia Constitución se encuentra plasmado. Que las mujeres en el Estado reclaman, se reconozca y del que más alto tribunal del país ya ha hablado al respecto. Una vez más, me reitero que en Movimiento Auténtico Social somos incluyentes y que garantizamos llevar las iniciativas que la población nos solicita. Y en su momento estaremos atentos a escuchar, conocer, estudiar, analizar las diversas opiniones para que se tome la mejor decisión y se cumpla con la obligación de legislar a favor de las y los ciudadanos de Quintana Roo. Es cuanto. Gracias, diputado.